Ay, Jesús Cristo me ha enviado pa' que te venga a cantar Y a que te diga mi hermano que te tienes que gozar Ay, Jesús Cristo me ha enviado pa' que te venga a cantar Y a que te diga mi hermano que te tienes que gozar Él aquí me ha enviado como amor se encendió Para que el pueblo estuviera bajo la nube de Dios Él aquí me ha enviado como amor se encendió Para que el pueblo estuviera bajo la nube de Dios Él aquí me ha enviado como amor se encendió Para que el pueblo estuviera bajo la nube de Dios Él aquí me ha enviado como amor se encendió Para que el pueblo estuviera bajo la nube de Dios Métete a la nube, salga de la nube Ay, métete Métete a la nube, no sé 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 Métete a la nube y no te salgas de la nube Métete a la nube, no sé que toda la lanza sube Métete a la nube y no te salgas de la nube Métete a la nube, no sé que toda la lanza sube Aleluya Aleluya Aleluya